La situación del metro de Valencia por parte del presidente Hugo Chávez Frías, el venidero 18 de noviembre, se ha convertido en la gran noticia de la semana para el pueblo carabobeño. Es lo mejor que ha hecho nuestro presidente, porque imagínense todo, que esto de Valencia era colapsar totalmente por falta de transporte, las camionetas inservibles, y ahora con el metro, bueno pues nos vamos a poder a valer, gracias a Dios y a nuestro presidente. Todos estamos muy contentos, esta es una solución que la ciudad esperaba para mejorar el transporte dentro de la misma, porque es difícil movilizarse del sur, en el sentido sur a norte, norte-sur, y esperando al presidente con los brazos abiertos que inaugure todo. 700 millones de dólares se invirtieron en la primera etapa que arrancará de manera gratuita desde la estación monumental a las 6 de la mañana del próximo lunes 20 de noviembre. En verdad es una obra de gran importancia para los valencianos, y hacia lo que viven hacia la zona sur, que es la mayor población de Valencia, en verdad eso va a ser una ley porque las vías están colapsadas, y esto es una alternativa que nos da el presidente de la república, donde en verdad la vida del valenciano va a cambiar, verdad, con la implementación del metro de Valencia. Oscar Aboveños encuestados envían palabras de agradecimiento al primer mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, por hacer posible que el metro de Valencia comience a funcionar de manera preoperativa, a partir del próximo 20 de noviembre. Recordemos a toda Venezuela que el presidente Hugo Chávez hará realidad uno de los grandes sueños que tienen los caraboveños, como lo es el metro de Valencia, cuando lo inaugure este sábado 18 de noviembre. Desde Valencia, Estado Carabobo, Álvaro Cañizales, La Noticia.